La Ética de la Pasión Es que usted nos puede comentar en qué consiste el libro Es un libro que resultó de mi tesis de doctorado en Francia Mucho tiempo atrás Pero lo he tomado de nuevo recién, como un año y dos Después de mucho tiempo Para intentar hacer algo más comprensible Sobre todo en lo que concierne a la clínica Porque el tema del afecto, la pasión Es un tema que está muy desarrollado por Freud Pero Lacan es uno que no le gusta mucho la manera como Freud lo hace No porque Freud lo haga mal, es porque la gente hubiera entendido Freud De una manera equivocada Quiere reponer en lugar la manera de tratar la pasión en el tratamiento analítico En la cura analítica Lo que hace este libro es intentar retrasar el recorrido de Lacan Concernando la posición del analista Respecto a los afectos en la experiencia Lo que resulta en pocos Para decir así en grosso modo Es que el afecto es muy importante Con el vivido del paciente, de la persona No somos todos tomados de afecto Pero al mismo tiempo Afecto es una cosa que nos hace compartir Y sentir cosas como nosotros Y nos afasta un poco de la singularidad Que el inconsciente freudiano trae para el día Estoy en la vida Y a un momento dado me recuerdo de alguna cosa Que no hubiera jamás recordado Voy al analista para contarle Lo que siento cuando cuento Es una cosa extraña Porque eso que cuento No puedo decir claramente lo que es Soy yo Pero nunca había pensado que pudiera vivir algo así No soy yo Pero que hace esta recordación en mi memoria Eso es extraño Cuando yo soy capaz de dar un lugar Para esta recordación Por ejemplo Ah, ahora entiendo todo En este momento Soy tomado de afecto Soy tomado de una Las cosas se configuraron de otra manera El afecto es eso Hace sentido Muy bien El análisis funciona con estos sentidos Pero al mismo tiempo Si a cada vez que hay una cosa nueva Yo la hago entrar en la cadena de las razones Al final No sé qué hacer con las cosas que no entran Porque la idea es que siempre tenemos experiencias Que no van a entrar en la cadena de las razones Del ego Del yo Así que El afecto es una cosa que Asinala Que un efecto de comprensión se ha hecho Al mismo tiempo El análisis tiene en su horizonte Que uno puede vivir Con un tanto de incomprensión de sí mismo Así que el afecto es importante Al mismo tiempo El analista tiene que pensar Cómo hacer para que no sea solamente el afecto A guiar el tratamiento Y además porque Los afectos no se pueden tratar por sí mismos Los afectos son un tratamiento Pero en el sentido de que es por la palabra O sea, ya hay una mediación del lenguaje Hay mucha gente que piensa que los afectos Son alguna cosa desde afuera de la lenguaje No es la posición de Lacan y de Freud La posición del analista El afecto es una cosa de la cultura De la lenguaje En el sentido más amplio Es una cosa de la cultura Y uno experimenta un afecto Porque ellos se encuentran en una situación Que la cultura le propone Que él viva con aquel afecto Codificado históricamente Exactamente En la cultura Se ve que en la cultura Normalmente las personas Con reacciones afectivas Parecen semblables en muchas culturas Eso para nosotros no quiere decir Que está escrito en los genes Quiere decir que las culturas son parecidas Siempre hay que hacer algunas cosas Para descargar un exceso de tensión Porque la vida es siempre un poco más En nuestra capacidad de vivir la vida Lo que acontece al hombre Es siempre un poco demasiado Para su máquina de procesamiento de datos Esa intensidad de la vida Que la máquina no puede procesar La cultura El lenguaje La cultura Tiene una salida Cuando no puede procesar Lo puede sentir Si el pensamiento no puede hacer Un lugar para eso que estoy viviendo O bien Hace un lugar Pero cuando él hace un lugar Hay un exceso vital que está en eso Y eso va a ser descargado con el afecto Así que el afecto es un tratamiento Es conocido Es una purgación Pero en un análisis Lo que queremos Es que haya estos Esvaciamientos de energía Al mismo tiempo Que un sujeto Puede se apropiar De su manera De no entender la vida Eso sobre todo La vida no se entiende completamente Y lo que propone el otro Es cuando uno no entiende Lo que vive Va a danzar Cuando uno no entiende Lo que vive Va a se afectar Muy bien La análisis es Cuando uno no entiende lo que vive Va a danzar Va a se afectar Me puede también aprender A no entender Y seguir Digamos Si del lado inconsciente El sujeto No No está sumido Tanto A la represión En francés Al refulamá Él puede tener un espacio Para que las pasiones Peligrosas No necesariamente Vengan a ocupar Todo el espacio Del inconsciente El análisis Sigue haciendo Que muchas cosas Que son recalcadas Reprimidas Se tornen disponibles Si alguien Tiene cosas demasiado Que no puede Donar conocimiento Será afectado De muchas maneras Sin saber por qué El análisis Si es verdad Que es una Parte del análisis Es para Conocer mejor Por su inconsciente Ser afectado Con más clareza De por qué Pero siempre El inconsciente Va a tener cosas Que no conocimos Una vida Una crianza Cuando vamos Creciendo Tienen muchas Muchas experiencias Que dejan Fixaciones Dejan fixaciones Eso Nunca sabemos Todo Así que El análisis No es para Conocer Su inconsciente El análisis Es para Conocer Un tanto Bastante Para que se pueda Siempre Seguir Surprendiendo Con lo que Tiene El inconsciente Con placer No con dolor Digamos En el caso De Patricia Bosón Caros Por ejemplo En ese caso Ella logra Aislar Los significantes Que marcaron Su vida Eso No Creo que no Es mejor Comentar este caso Porque es un caso Muy especial Es un caminaje De paz Es una cosa Muy difícil Para atraer A la gente Que no está Que no trabaja En esta referencia Pero puedo decir En general Lo que queremos En un análisis Es aislar Las experiencias Las experiencias Que han marcado Una vida Un cierto Un cierto Número De estas experiencias Cuando Como dijiste Vamos a conocer Algunas de las Fixaciones Libidinales Que tenemos Y con eso Y con eso Somos más Capables De seguir Sin comprender Lo resto Pero Aislar Estas fixaciones Es una parte De la análisis Pero experiencias Que están ligadas A significantes Las fixaciones Se hacen Con marcas Estas marcas Se dejan leer Con los significantes De la cultura Pero significantes De la cultura Que marcaron Al sujeto Individuo Es singular Yo pondría Así Hay una cosa Que el otro He hecho Conmigo Y eso me marcó De manera singular Pero la marca No es un significante La marca Es una marca Pero solo puedo Acesarla Por los significantes De la cultura De la cultura De la cultura De la cultura Muchas gracias Gracias.